Muy fijada y muy muerta de hambre, porque todos los del carretón de la basura les tiran mucha mierda, les tiran un cochinero. El cabal les pagaba bien, yo no les doy nada. Ellos merecen propina, porque todo el año les tiran las abundicias y eso no lo ve la gente desgraciada. Eso sí te digo, y aquí al piquete, al culo, eso digo y es cierto. Muchas viejas dicen, ay no, ¿por qué le voy a darles paga en el gobierno? Esa gente es una gente muerta de hambre, que se cree en la hambre. Toda la gente merece la persona que le den su Navidad a toda la gente que les tiran. Los papeles del cabrillo. ¿Marlon? ¿Mi Navidad? ¿Ya has tenido tu Navidad? No, no he llegado. Muy buena, muy buena para dar consejos, ¿no? Pero no se queda con ella. ¿Pero qué pasa? Van tres Navidades que nada. Es que estoy esperando al Mayito que me den. Ese jodido también. Ese único que te puede dar es para adentro. Ese jodido, ese jodido con los dos. Oye, ese, el vallito lo único que te puede dar es para adentro. No, conmigo se quiere. Gilberto, ya contraté seis, cabrón. ¿Por qué no me los mandas con el pabe? Pues hay que te comunique con el pabe. Bueno, hasta Guasito, yo tengo un contrato que no es para Guasito. Pero dice que él cuando venga, si no viene este año, que viene el otro, esto lo va a traer, dice. No, para mayo son los soles. ¿Para qué quiero sombrero? Gilbertona, soy Juan, Juan Durán, aquí saludándote y decirte que la otra vez que fueron los salidos del Barranco Aguamuchil, mire y saludé al Mayito y le te mandé 300 pesos con Mayito. Uh, se los cojo. Ya le creo un ojo, ese no me los dio. Ah, pues creo que es un aguamuchil. Sí. Hay topes, hay topes. Ya ves, ya ves, pabe, hay. Gracias por ver el video.